Que no se apague nunca el eco de los bombos Que no se lleven los muñecos del tablado Quiero vivir en el reinado de Dios Momo Quiero ser un sal de su ejército endiablado Que no se apaguen las bombitas amarillas Que no se vaya nunca más la retirada Quiero cantarle una canción a Colombina Quiero llevarme su sonrisa dibujada ¿Cómo te va? Dijo el morgueta a la muchacha Que lo cortó con su mirada indiferente Le dijo bien y lo dejó como si nada Nuevamente La princesa Se perdía entre la gente Que no se apague nunca el eco de los bombos Que no se lleven los muñecos del tablado Quiero vivir en el reinado de Dios Momo Quiero ser un sal de su ejército endiablado Que no se apaguen las bombitas amarillas Que no se vaya nunca más la retirada Quiero cantarle una canción a Colombina Quiero llevarme su sonrisa dibujada